Silencio ¡Dimente! ¡Solo un concept! ¡Un concept! ¡Un décimo! ¿Qué acabo de decir, Becca? ¡Ay, no sé! ¿Lo escuché? ¡Es que esto es un descanso! ¡Hey, Vicky! ¿Ya te pierdes aquí, ¿verdad? Sí, pero necesito mi hermano para conseguir los ciganos. ¡Vicky! ¿Puedo ir? ¡No! ¿Puedo ir? ¡Sí! ¡No! ¡Nadie puede empezar! ¡Es que todo silencio! ¡Está estresada! ¡Ay, cómo está estresada! ¿Por qué está estresada? ¡Sí! ¡Es que ahora viene estresada! ¡Suéltame! ¿Cómo les decía? Como esta es su última clase de orientación vocacional ¡Vicky! ¡Ricky! ¡Tú pusiste atención! ¿Puedes explicarle a la clase, por favor? ¡Venga, Pricky! ¡Eh! La... La Miss está diciendo que no todos pueden ser estrellas de cine o cantantes pop que hay un tipo de trabajos, cosas normales y así, y que también son muy buenos. ¡Gracias, Pricky! ¡Tener expectativas realistas sobre el potencial de su futura carrera! ¡Hará discutiendo tu trabajo, de verdad! ¿Tú, Pricky, qué quieres ser? ¡Doctora, mi sueño! ¡No! ¡No, Don, Don! ¡No, Don, Don! Al menos el ser médico es un trabajo de verdad No la idea absurda de entrar a X-Facto Priti tiene un sueño Y está dispuesta a trabajar duro Para convertirse en doctora Y si no querida Siempre va a existir una farmacia O una veterinaria en la que puedas trabajar Sí, ves ¿Por qué? Ella puede ser doctora Y yo tengo que trabajar en un rastro ¿Perdón? Este folleto de carrera se me dio El rastro, tu futuro y la carne Sí, bueno, era solamente una sugerencia Es porque soy planta ¡Oye, a ver, si es un rastro! Yo tenía un tío que trabajaba en un rastro Y ahora es vegetariano, ¿ves? Mis, yo nunca podría trabajar en un rastro ¿Por qué? Porque soy un vagitariano ¿Un vagitariano? ¿Qué significa eso? Significa que solo como... Ya sé lo que haré Me voy a casar con un bi-chonario Ay, bueno, ¿qué te parece algo un poco más realista? Un mi-chonario A ver, Pati, ¿qué quieres ser? No sé mis Yo no sé mis ¡Lemmy! No sé mis Fatima No sé mis Vicky No sé mis Vicky No sé mis Jamie 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 Jamie, miro Ay, perdón, mis, yo... Estaba pagando, perdón Ay, mis, estaba pagando ¡Ay! Ay, chico, que... Este 4, sienta Te pregunté, querido ¿Qué quieres ser profesionalmente? Ah Pues, no sé Mis, el futuro está lleno de oportunidades tentadoras Bueno, yo tengo aquí los resultados de tus pruebas psicométricas No me a las caras Digo, tú viste conductor de... 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 Montacalas Sí, gracias Un sueño hecho realidad Pero nada, ¿no? Lo que realmente quiero ser Es una chacuí Con estas... Con estos labios Con estas manos Con estas piernas Y con estos talcones ¿Qué dijiste, Jerry? ¿Qué queridos macones? Ah, sí Gracias, soy Jimmy Choo Gracias, señor Gracias, señor Y lo ha presentado con sus pruebas psicométricas De a ti, un profe total No, 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 no Hace tiempo voy a estar en ese reloj Que ni horas de más de paciencia acabó Y no tengo delitos a quien me escucha Para entonces a todos mandala Volerán Pero yo no sé si estás, pero tú no sabes, tengo un monte de rato, pero tú no sabes y pánico de cada, pero tú no sabes, tengo un monte de guante, pero tú no sabes Te moché, pero tú no sabes, me maté, pero tú no sabes Tenerás, pero siempre vas detrás, pero tú no sabes Es el límite y yo, pero tú no sabes, el pronto, pero tú no sabes Y sin sabor, pero tú no sabes, yo con todo Tengo el destino y yo, tengo los tiempos Los sueños sin luz, me da la ecuatitud, ¡estoy a ser el mejor! La vida jamás me detendrá, con tus lecciones ya no va, ¡soy libre de bodas! ¡Voy a rezar el sol! Hoy soy Nick, pero tú no lo sabes, soy Nick, pero tú no lo sabes, soy Nick, pero tú no lo sabes, es un soporte, es como una expansión, es un futuro sol, ¡sabes! La vida jamás me detendrá, con tus lecciones ya no va, ¡soy libre de bodas! Los años que desperté, me siento muy aburridos, mis pies es mejor apartarte, ¡estoy a ser el mejor! La vida jamás me detendrá, no necesito regresar, ¡estoy por despegar! ¡Voy a rezar el sol! La vida se pone muy gris, una fiesta en un nuevo hogar va a subir, no necesito una milona de mis canistas, pero si eres amable, a lo mejor y te tolo amable. Es que soy Nick, pero tú no lo sabes, es que Nick, pero tú no lo sabes, En el cabello, mi hija, mi babamú En el cabello, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija En el cabello, me gusta el cabello En el cabello, me gusta el cabello En el cabello, no eres de la En los chicos en clase, oh, oh, oh Chicas en clase, hey, oh En los chicos, cuidado, oh, oh En los chicos, cuidado, ay, ay, ay Chicos, si a barras, mi me ha dado Porque no tengo esto aquí Chicas, aquí en mi hija, no para Que me sienten bien, que me sienten bien, que me sienten bien No pararemos todo aquí Todo aquí, todo aquí, todo aquí ¡Y si yo estoy ahí! Con ustedes mis cash Y ya tú ¡Ellos están de mi amiga, mi amiga, la verdad! ¡Hey, vos! ¿Qué le voy a hacer? ¡Servoré a enseñar una vuelta para mí! ¡Hey, vos! ¿Qué le voy a hacer? ¡Todo es que sufra! ¡Provega! ¡No pongo a por haber! ¡Sistema! ¡Eso es una vida sin tema! ¡Tú es uno que me trata! ¡Cabeza! ¡Date cuenta, esta vida no te debes! ¡A la vida tú le debes! ¡A la vida tú le debes! ¡Con 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 la vida tú le debes! ¡Oh! ¡Eso es un estilo de amor! ¡De todos los sueños y los luchos! ¡Qué vales cuanto tú! ¡Eso es un estilo de amor! ¡Qué vales cuanto tú! ¡No se me cae! ¡Ay cuando sea de dificil! ¡Eso es un estilo de amor! ¡He siete niños a acordar! ¡En Moe! ¡Si me cae! ¡Voy a besar! ¡Voy a besar eso! No lo sé. E yo no sabé. Y yo no sabé. Yoé, no sabé. Yoé, no sabé. Y Dios разбí. Y Dios mismo sabé. Uy Dios supuesto. Yoé, no sabé. Yoé, no sabé. ¡Gracias! ¡Gracias!